ya andamos acá en cosco ya no creo que lleguemos el camión que va para nueva batería ya son las 4 se tardó mucho el autobús que nos traía de orizaba el astro había mucho tráfico agarró federal ahorita vamos a buscar cómo transportarnos para allá ya llegó el juan ya andamos acá nos dejó el camión de las cuatro que iba para nueva vaquería ahora vamos a empezar a caminarle para pedir un raícito ya estamos en la salida de cosco vamos a seguirle dando a ver que acabamos de conseguir el primer raícito ya vamos para arriba hasta donde nos dice la camioneta a ver qué tanto nos puede acercar se nos acabó el ray nos acaban de dejar aquí en calcahualco venimos ya vamos saliendo de calcahualco ya agarramos una raítera para avanzar otro poquito a ver nos puede acercar vamos en la raítera que nos levantó a ver hasta hasta dónde nos acerca a ver si nos acerca hasta nuevo ojakal nos tocó acá ver una salida de la comunidad y ya andamos acá donde nos dejó la raítera nuevo ojakal ya vamos a empezar a caminar ya acá encontramos un abastecimiento de agua acá está un como nacimiento nos salimos del camino acá entramos en una veredita vamos a seguirle dando acá encontramos otro abastecimiento de agua ya venimos acá en esta parte toda llena de lajas hay un senderito vamos a parar para descansar aquí antes de cruzar el jamapa ahí se alcanza a ver ahí dormiremos ahí vamos a hacer nuestros vivax mañana le seguiremos dando estamos probando el fire maple un clancito del jetboil para hacer una pequeña maruchita ya nos tomamos un cafecito para entrar en calor y ahora sí ese va a ser nuestro spot tierrero de vivax andita entre paseros ya andamos despertando no nos botamos la misión de dormir acá ya no nos dio para llegar hasta la ciudad acá se puede observar como si escarche un poquito vean las mochilas como tienen un poquito de hielo o sea que si estuvimos un poquito bajo cero todo el río en la montaña con este pelanchito del jetboil al puro pedo un poquito de abastecimiento de agua ya le vamos a pegar vemos que está echando mucho la hueva pero unos cuantos cielitos y y vamos a ver vamos a ver ya tenemos que ver y que están halos tantito y y y y dejando pasos banda y y y y y y y Y andamos acá, en la cañada de Zamata. Andamos por acá, en la primera circunvalación que nos echamos, este fue nuestro. Un spotcito, acá acampamos, donde nos echamos la circunvalación de 4 días. Un spotcito, acá acampamos, donde nos echamos la circunvalación. Un spotcito, acá acampamos, donde nos echamos. Sí, está nublado, no nos aguitamos con el clima, vamos a tratar de seguir mirando, más arriba del refugio. Un spotcito, acá acampamos. Un spotcito, acá acampamos. Un spotcito, acá acampamos. Vamos a ver ahí, adelante, el refugio. Ya venimos llegando, ahí adelantito está el refugio de piedra grande. Y ya no nos falta mucho. Y acá empieza el camino de cemento. Un spotcito, acá acampamos. Un spotcito, acá acampamos. Gracias. Saluditos banda, ya andamos acá en el refugio de Piedra Grande, ya tuvo buena la misión desde ayer, pero ahora sí a darle con Tokio, no tenemos prisa, vamos a comer algo y ya nos vamos. Estoy cocinando en el refugio de la Norte, ya un cafecito, me acabo mi atón y fuga a seguir llegando, vamos a subir más. Gracias. 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 Va a empezar lo bueno. Ya se viene lo nevadito. A ver. Yo quiero dormir encima de la nieve. A ver si se puede. Fuga. Fuga. Vaz. Vamos a romper. Viva! Fuga. Viva! 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 Va a space! Viva! 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 Kuciaca! ¡Suscríbete al canal! 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 entre paseros hasta luego la misma pasión, la montaña a la niña y el bosque la montaña y el bosque la montaña aquí es donde dormimos esta noche hay bandita que va para hacer cima que vienen subiendo tuvo Buenas noches, no sufrimos frío, ahora sí a recoger los nidos, así quedó mi casita, no importa si huele un poco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La bandita que nos encontramos acá subiendo. ¡Suscríbete al canal! 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 bajar y 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 ya nos quitamos los crampones ya vamos a seguirle dando este pedacito que ya no tiene nieve para llegar al refugio y conseguir ray y 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 ya vamos bajando del refugio sobrevivimos vivac en hielo a menos 15 grados nos vemos próxima semana a ver cuál es el plan si la posada de los pieles rojas conoce el oxy o nos vamos a algún otro lado y 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 seguimos caminando rumbo a Nuevo Oaxacal agarramos la carretera pero creo que no fue buena idea porque no pasó ningún ray esta bajada no es tan usada usan otra la otra salida hacia Coscoyaca sino no bajan bajan más hacia el otro lado para subirles las cosas ya amaneció estamos acá en jacal y recuerden bandita acá y en jacal con doña Mónica los reciben les dan de comer les dan les dan de desayunar lo que necesiten acá se los preparan hasta les ponen lumbre si llegan a venir con frío les ponen plantita lumbre ahí pasa la carretera es la primer callecita acá es la casa de doña Mónica acá es a donde pueden venir a comer y que les den hospedaje tienen tienen ahí adentro sí ahí tienen terremoto donde poner casas de campaña o adentro les pueden así que estoy grabando aquí les ponen un anafrito con lumbre les dan hospedaje todo bien padre para que no sufran cuando vienen bajando bien cansados del pico recuerden amigos pueden venir a comer con doña Mónica acá les dan de comer les dan hospedaje y les ponen anafrito con lumbrecita para que no tengan frío próximamente van a poner cabañas más arriba así ya para que vengan a hacerle el gasto ya vamos a regresar más seguido ya por acá ya tenemos dónde pasar para ir al pico esto que está está bien nevadito el pico si nos hubiéramos quedado y hubiéramos dejado que el gancho fuera hubiera estado buena la turistía de la nieve ya nos bajamos del taxi colectivo ya estamos aquí en Cusco vamos rumbo a la pared de la clínica para agarrar un camioncito un camioncito para brisa va saluditos banda buena aventura estuvo perdonada nos vemos próxima semana y y ya ganamos un camión, un ronco y un busquín ganamos un barco, slipping para por mi y ya por cargar el barco y autofus para Brindal